En enero del 62, el colegio americano con 734 estudiantes inicia clases en sus actuales instalaciones. 30 manzanas en la zona 15 de la ciudad. El diseño de la nueva sede estuvo a cargo del arquitecto Lester Smith de la firma Sherwood Mills & Smith de Connecticut. Al respecto de los exóticos techos parabólicos que han despertado tantas teorías, su explicación es más bien ordinaria. Cuando se decidió que cada clase tendría 10 por 10 metros cuadrados, el estudio de Smith resolvió que esa era la manera más eficiente y económica de cerrar el área. Cuando uno se encontraba dentro de las clases y teníamos ventanales de ambos lados y que podíamos ver verde hacia afuera, fue una experiencia totalmente nueva. Venía yo de un colegio donde las aulas eran totalmente diferentes. Todo eso, la entrada de luz, la entrada de sol, pues yo creo que todo eso ayudaba a que la energía fuera tan positiva. Reconocido ya no solo en Guatemala, sino a nivel internacional, el Colegio Americano inicia una alianza con la Fundación Kellogg para elaborar materiales de enseñanza. La Fundación Ford otorga al colegio un fondo destinado a desarrollar exámenes educativos y de aptitud. En 1966, originalmente en las mismas instalaciones del colegio, la Junta Directiva funda la Universidad del Valle. Me acuerdo que eran unas instalaciones superiores, ¿verdad? Y que modernas para nosotros y para empezar, ahí nos formamos, ahí crecimos, ahí tuvimos nuestras primeras experiencias, ahí aprendimos. Pero la verdad, los maestros que nosotros tuvimos, las experiencias fueron muy lindas en todas las materias. En el 76, a Guatemala, las sacudió un terremoto de 7.5 grados que dejó un tercio de la ciudad capital en escombros, con 23 mil personas fallecidas y más de un millón de damnificados. En el colegio, el terremoto afortunadamente no cobró vidas, pero significó un revés al plan de construcción, obligando a rediseñar de raíz la estructura del Centro de Aprendizaje, el cual se culmina en 1978. El auditorio, también golpeado por el sismo, se inaugura hasta 1981. Nosotros tuvimos la posibilidad que íbamos a hacer la primera promoción que nos íbamos a graduar en ese auditorio, pero el terremoto del 76 nos truncó la ilusión de graduarnos ahí y nos tocó como todos en el jardín de la biblioteca. Me recuerdo que se cayó el auditorio que estaba en construcción, estaban a medias y me acuerdo que sí se cayeron las paredes, me acuerdo que sí se dañaron las partes de madera de las ventanales, que era prohibidísimo, o sea, hacer una broma, que se pasaba el dedo por las ventanas y que se hacía un sonido similar al de los terremotos. No recuerdo si fue un mes o más de un mes, pero sí aproximadamente un mes, mes y medio sin ir al colegio. El conflicto armado, por su parte, existió desde los 60's hasta la firma de la paz en el 96, y algunas de sus secuelas aún permanecen. Para el colegio americano, la guerra estuvo a veces lejos y otras más cerca, como el 10 de julio de 1981, cuando ocurrió un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla justo a las afueras de las instalaciones, mientras los estudiantes se resguardaban en las aulas, escuchando las detonaciones. Yo estaba súper preocupada cuando empezamos a oír y nos juntaron a todos atrás de la biblioteca, toda primaria, no sé si secundaria también ahí estaba, pero todos estábamos atrás de la biblioteca. Bueno, me acuerdo que pasamos un poco de hambre porque salimos ya súper tarde, como a las 5 o 6 de la tarde. Salimos en buses con mantas de la Cruz Roja. Y bueno, con los años nos dimos cuenta que sí, realmente habíamos estado en un gran peligro, pero el colegio nos cuidó súper bien y la verdad es que aunque se oían los bombazos y todo, siempre hubo como que esa confianza de los papás y de todos, de que el colegio iba a tomar las mejores decisiones y realmente así fue. Con el campus finalmente construido, los noventas demandaban edificar ahora sobre un nuevo tipo de espacio. Gracias. Gracias.